Ahora les vamos a hablar acerca de una escena que realmente fue espantosa. De esa manera describieron las autoridades la muerte de una joven hispana de solamente 21 años, asesinada presuntamente por su esposo. Esto sucedió en Texas. La víctima, que era además indocumentada, fue decapitada con un cuchillo de cocina y su cuerpo encontrado por la familia del esposo, que aún está en shock. La pareja se había casado el pasado mes de octubre. La macabra escena todavía permanece activa y se esperan más detalles en las próximas horas.